Juan Mujica, número 28, de la Rosa Villegas, Arturo, los controles, ya sea el número 4. Decide lanzar un acordeo, 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 un acordeo. ¡Vamos! Ahora está en la otra, 10 por avanzar, una cantada, por la derecha, Carlos Mujica, con el... ¡Hombre, movimiento! ¡Hombre, movimiento! Y Fabián hace la personal, sin embargo, es una buena lectura de... ¡Hombre, movimiento! Raramente, es todo el hito número 18. ¡Hombre, movimiento! ¡Hombre, movimiento! ¡Hombre, movimiento! ¡Hombre, movimiento! Y ya, Max Luna, Zapataies, a través barricate entonces tiene un receptor, Lance remigo, tiene un receptor soloooohhhhh Y nuevamente al Robloh de la Rosa, ahora, por el lado izquierdo. ¡Hombre, movimiento! ¡Hombre, movimiento! ¡Hombre, movimiento! letztorb realizes Dios cree, más, hauag profiles? ¡Hombre, movimiento! From J2DDP organiza Otros amenazando, a los VARA cruzanos. Carlos Mojica colombo Cardo, Claudio球 el campo indica la seguridad sound anna de Antonio, finalmente regresa la cámara personal vale, rego de las piernas y ya llega, solo de la ocasión con el preparador de hecho, no sé, como Kika veamos que como no le va, se abre todo el espacio para ir al izquierdo, ya para ir a dos pañalos y Andrés Rechazón pase completo es una carrera, puede ser nuevamente y va por ahí, le va a descargar necesita terminar el tiempo el pase es completo, ya segundo el 26 la pasada de despegue con la pasada bloqueada se está acercando la sala de notación se van a quedar en excelente posición de 31 ya para notar se fue la primera oportunidad es una gran parte de los profesores que no se le van a la personal claramente la sala inteligentemente quedaron secores los goles en el momento rechazan nuevamente a los profesores paso a la ley y con el receptor pasándose al receptor y lo encuentra ahí con este y el segundo 6 pase completo se quita el primer el recibo bueno compañero sigue adelante el receptor a punto de terminar las acciones de este encuentro final del campeonato y ya nos indica el oficial la finalización todos los ataques perdón de la universidad autónoma del estado de améxico vense alacones de la universidad de la cruzada con y ya dios por alzal paracones pase y la será traslado finalmente pasen bien pasen bien pasen bien traslado completo pues me imagino pues me imagino que potos salvajes únicamente llegará a terminarse la falta y ya de no ser de no ser de su que la la que es , va y llena que va que 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 ¡Suscríbete al canal!